La comunicación en los últimos años ha evolucionado en niveles muy elevados en el estándar tecnológico. Desde la existencia del ser humano, la comunicación ha sido parte fundamental para su desarrollo. Aprendemos a hablar imitando a las personas que nos rodean e imitando comenzamos a hacernos escuchar. Todos sentimos el deseo de comunicar a los demás lo que pensamos y sentimos. Pero, ¿qué pasa cuando no puedes lograrlo? ¿Cuando las capacidades no le permiten a una persona imitar los sonidos para darles un significado? A ellos tampoco se les puede negar el derecho a la comunicación. La sordera congénita se define como la pérdida auditiva que se presenta en el momento de nacer, antes de poder desarrollar el habla. Según el Inegi, cada año nacen cerca de 24.000 discapacitados con sordera. Para ellos, existe la lengua de señas, la cual se vale de formas manuales, faciales y corporales de comunicación para sustituir los sonidos. Contrario a lo que se podría pensar, no existe un lenguaje de señas universal. Podemos encontrar cientos que alguien con sordera congénita puede aprender como lengua materna a los que se les nombra señantes. En México existe la lengua de señas mexicana y cuenta con cerca de 100.000 señantes. ¡Gracias! 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 No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video. Esta lengua en el año 2005 fue oficialmente nombrada como lengua nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!